Presidenta, muy buenos días y diciembre. Diciembre es tradición, diciembre es fiesta y hoy iniciamos con el ritual del rayado de la petatera. ¿Qué significa para Té Gutiérrez, para el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, esta acción que hoy se inició? Para mí, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Para mí, precisamente, el inicio de este rayado de la Plaza de Toros de la Petatera, para mí, es una vez más iniciar con la tradición, es preservar la tradición, que es, sobre todo, reconocer a los tabladeros y a los constructores todo el trabajo, todo su talento, pero también toda la devoción que tienen en la construcción de la misma. Pedirle siempre la bendición a San Felipe de Jesús para que la construcción de esta plaza sea, como siempre, muy exitosa. Pero, sobre todo, que tengamos nuestros máximos festejos chortaurinos, que sean también los mejores de la historia. Cada año es un reto y para nosotros, de verdad, que esta nueva edición, por supuesto, que generará las condiciones de mucha diversión para la gente. Yo siempre lo digo, merecemos ser felices. Entonces, con este es el primer paso que damos en la construcción de la Plaza de Toros, pero, por supuesto, también para generar las condiciones para tener unas excelentes fiestas. De igual manera, diciembre, para toda la clase trabajadora y estudiantil, son vacaciones. Y el Ayuntamiento de Villa Álvarez tiene también trabajadores. ¿Qué va a pasar? ¿Van a cerrar a piedra y lodo? ¿O qué va a suceder? Don Hermoso, seguiremos trabajando. Obviamente, habrá compañeros y compañeras que se van a ir precisamente a vacaciones, pero, por supuesto, que su presidenta no tiene vacaciones. No vamos a cerrar, sencillamente generaremos y brindaremos el servicio que las y los viales merecen, pero, sobre todo, con mucha, de verdad, con mucha empatía, con mucha calidad y con mucha calidez. Nuestras oficinas estarán abiertas. El único día que se cerrará es el 25 y el primero. De ahí en más, todos los días habrá gente que los estará atendiendo como ustedes se merecen. ¿El trabajo de recolección de basura, de igual manera, no se suspende? No se suspende, mi chulo. Seguiremos trabajando incansablemente, como lo hemos hecho estos dos años que ya transcurrieron de nuestra administración, con mucha responsabilidad, pero, sobre todo, atendiendo a las necesidades de la gente. Entonces, decirles que vamos a estar ahí a sus órdenes. Estaremos, como siempre, trabajando las 24 horas, que para eso nos eligieron, y, por supuesto, que es mi compromiso y mi convicción hacerlo de San Juan. ¿Seguirán las visitas por parte de Tey Gutiérrez en las colonias? Sí, fíjate que traemos ahorita también un tema muy importante, que es precisamente el entregar la modernización de la ley de alumbrado público y traemos muchas obras también de rehabilitación que estamos ya concluyendo y que se las vamos entregando a la población. Gracias, Presidenta. Gracias.